¿Y cómo se preparan unos ricos platanitos fritos? Ah, pues rápido, fácil y sencillo, amigazo. Bueno, pues ya lo dijo la chiquirrina, así es que aprendamos. ¡Acompáñanos a la cocina! ¡Tarán! Plátano macho. Mermelada. Lechera. Y un sartén para freírlos. Y desde luego el aceitito que no puede faltar. Lo que prosigue a continuación, pues es sin duda, rebanar los plátanos. Ya están bien lavaditos, de qué pelarlos. Y de esta forma comienza la preparación. Observen ustedes. La primera rebanada. Así hay que rebanarlos. Bueno, depende. Los quieren más grandes, más chiquitos. Pero ahí ya es el gusto de cada quien. Nosotros, pues en este caso, las rebanadas se realizan en forma de tiritas. Pero de igual forma. Se pueden hacer rueditas. Rueditas, como se acomoden a prepararlos. Así es que... Atrévanse a prepararlos, sin miedo. Caray, chiquirrina. Esto sí que salió bastante grande. Sí, estaba muy gordito, panzón. El gordito panzón. Así es, mira. Y no soy yo. Porque yo sí... Estás gordito y panzón. Con un super cuerpazo. ¿A poco sí, amigazo? Así es. Amigos y amigas. Bueno, pues de esta forma. Como van quedando las... Las rebanadas. Rebanaditas para freírse. Ojo, plátano macho. Porque hay un buen de plátanos, ¿verdad, chiquirrina? Sí, hay plátano. Y este tiene que ser macho. Perfecto, como yo. Así es que, pues ya lo saben. Bueno, pues lo que viene a continuación, pues se lo imaginarán. Y sin duda, nos vamos a la cocina. Así es, amigazo, a la cocina. Acompáñenos. Y pues ya estamos aquí. Paso número uno. Se prende la estufa. Y aquí está el sartén, pues. A continuación. Su aceite. Ahí está. Y de esta forma. Pues. Ustedes están observando. Que el aceite, pues ya está dentro del sartén. Así es que. Los platanitos, pues ya están en camino. Así es que no se desesperen. Aclarando únicamente que el aceite, pues se dejó calentar. Y bueno, pues. Pues ya no vamos a empezar a freírnos. Porque. El aceite, pues ya está bastante caliente. Así es que. Pues aquí comienza. Y cae la primera rebanada. Y cae la primera rebanada. El segundo y el tercero. Y así sucesivamente. Híjole. Pues ahí ustedes alcanzan a observar. Y se sueltan los primeros rugidos. Y así. Un rico aroma. A plátanos. Híjole. Y bastante rico Chiquirrina. Ah, claro que sí. Van a quedar riquísimos. Háganlo, amigas. Es fácil y sencillo. Así es. Y pues. Tomando en cuenta. El famoso frase aquel. Sin miedo al éxito. Atrévanse. Amigos y amigas. Fácil. Sencillo. Y bastante rápido. Con un tenedor es más fácil. Que con. Con el este. De la cucharita. Es más fácil. Y es más práctico. Sí, es más práctico. Para que no se quemen las uñas. Así es. Con el tenedor se voltea de una manera más práctico. Así es nomás que. Pues. Luego los sartenes se rayan. Pero no este. No hay que hacerlo. Hay que hacerlo con precaución. Con mucha precaución. Desde luego. No se vayan a quemar con el aceite. Porque se quema. Pero no. No pasa nada. Amigos. Amigos y amigas. Les presumo. Pues resulta que de este lado. Pues ya van quedando. Algunas rebanaditas. Pues ya listos. Dentro del plato. Y ya se antojan. Y ya se antojan. Con mucha calma. Con mucha calma. Así es. Y de esta forma. Pues se aprecia. Híjoles. Ya van quedando. Es fácil y sencillo. Así es chiquirrina. Así es chiquirrina. Pues cuánta razón tienes chiquirrina. Así es. Fácil. Rápido. Y sencillo. De prepararse. Claro que sí. Y nos acercamos más. Ahí está. Híjoles. Con el tenodorcito. No se les olvide. Es más fácil y práctico. Así es. A recomendación de la experta. Sin duda. Así es. Pues se antojan. Pero como ya. Como ya mencionamos. Aquí entra. La otra frase. Serenidad. Serenidad. Dijo Calimán. Y paciencia. Mucha paciencia. Híjoles chiquirrina. La verdad es que. Van quedando bastante. Riquísimos. Van quedando bien doraditos. Así es que amigos. Atrévanse. Amigas. Anímense. Y bueno. Desde luego. Haciéndoles la invitación. A todos. Y a todas. A que se suscriban a nuestro canal. Este. Activen la campanita. Denle like. Compartan nuestros videos. Nosotros se los agradecemos. De corazón. Dicen que los likes. Ayudan mucho. ¿Verdad chiquirrina? Así es. Así es que. Pues apóyennos. Y denle like. Muchos likes. Ya que de esa forma. Nos apoyan. Y desde luego. Suscríbanse a nuestro canal. Y compartan nuestros videos. Observen esto amigos y amigas. Los plátanos. Ay hijo. Caray. Ahí está. Riquísimos. Platanitos fritos. Ahí se observan. Y listo. Los plátanos. Ya quedaron. Y cuál es lo que prosigue chiquirrina. Decorarlos. Como si los quieren así. Nada más. Así. Pero si no ahorita los decoro. Muy bien. Pues nos vamos a la mesa. Y comienza la decoración. Se acompaña. De esta manera. Con la lechera. Híjole. Así es amigazo. Así los decoran. Con qué técnica. Nivel profesional chiquirrina. Sin duda. Así es. Así es que. A continuación. Pues. La mermelada de fresa. Híjole. Amigos y amigas. ¿Gustan ustedes un platanito frito? O todo el plato. Todo el plato. Pues ahí está. Y las chispitas de chocolate. Híjole. Ahora sí. Pues. Únicamente faltan. Los tenedores. Pero. Sin duda. Ya están en camino. Así es que. Amigos y amigas. Pues. De esta forma. Pues es como se llevó a cabo. La preparación. De unos ricos. Plátanos fritos. Plátano macho chiquirrina. Así es. Plátano macho. Híjole. Chiquirrina. Pues le voy a dar la probadita. La probadita chiquirrina. Pues aquí está. Amigos. Observen ustedes. Híjole. Bien ricos. Riquísimo chiquirrina. Bueno. Pues como siempre. No nos queda. Más que despedirnos. Pero no sin antes. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y pues. Adiós amigazo. ¿Para dónde chiquirrina? Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Híjole. Se nos fue la chiquirrina. Y nos quedamos sin plátanas. Qué triste es esto. Adiós. Se nos fue la chiquirrina. Gracias.